Las funciones en JavaScript son bastante interesantes De hecho, al principio van a parecerles iguales A cualquier otra función en otro lenguaje de programación Ya sea C Sharp, Java, hasta Visual Basic Tienen una funcionalidad parecida Pero cuando terminemos estas próximas dos clases Esta sección y la siguiente Ustedes van a comprender que son totalmente diferentes Las funciones de JavaScript son muy poderosas Más de lo que la mayoría de las personas creen que pueden hacer Entonces empecemos Para definir una función, function Se utiliza esta palabra reservada Seguido del nombre de la función Primera función Ahora encierra en paréntesis Quiero que observen esto Esto también es otro estándar Y lo vamos a ir haciendo conforme lo vayamos utilizando Esta parte de acá Cuando el nombre de la función es compuesta de dos palabras o más Se utiliza igual el camel case Es decir, la primera palabra va en minúscula Seguida de la segunda con la primera palabra Con la primera letra en mayúscula Esto es bien común Ustedes van a ver cosas como Get nombre O function Get nombre completo Por ejemplo Es bien común ver este tipo de De estándar de nomenclatura de las funciones Ok Palabra reservada function Nombre de función Y aquí adentro vienen parámetros Es decir, qué queremos que Con qué valores queremos que trabaje la función Pero ahorita no pensemos en eso Ya llegaremos a ese punto Abren y cierran llaves Uno va a decir Abren y cierran llaves Y Fernando no había dicho Que esto era indicativo De que es un objeto Vayan pensando así Sí, vayan pensando eso Dentro de la función Voy a declarar una variable A Igualmente ¿Qué quiero que haga la función? Quiero que me imprima El valor de A Esto Cuando el contexto de JavaScript Mire, llega ahí Ok, hay un archivo App.js Llega Lo va a leer todo inmediatamente Sin ejecutarlo Solo lo va a leer Y va a empezar a reservar en memoria Todo lo que encuentre Por ejemplo Function Va a agarrarlo Y lo va a meter en el Contexto O en el objeto principal En el objeto global Esto lo va a meter ahí Pero no va a ejecutar la función Simplemente Es como que lo mirará así Ah bueno, que hay una función Sigue Eso es lo que está haciendo Lo que va a hacer El JavaScript Para invocar la función Ya lo habíamos visto Primera función Paréntesis Sintácticamente igual No es lo mismo Eso que esto Punto y coma Esto es todo lo que se necesita Para llamar La función Vamos a ir al navegador web Recargo Y obtengo el valor de 20 ¿Qué es lo que hizo JavaScript? Barrió toda la página Reservó en memoria esto Y aquí vio que hay una invocación A la función y siguió Y listo Cuando se empezó a ejecutar El código línea por línea Llega Ok, aquí está la función Repito Para JavaScript es como que Estuviera así No hay nada dentro Y después Cuando ya Es invocada la función Entonces JavaScript Salta Y entra a esta parte Y aquí dice Ok, vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí adentro? Y vuelve a ejecutar Todo esto Vuelve A barrer Como decirle así Muy rápido Todo lo que está dentro De la función Y reserva en memoria Nuevas variables En este caso Nuevos espacios de memoria Por ejemplo A Ok Quiero mirar Quiero que miren lo siguiente Aquí regreso 20 ¿Qué pasa si yo pongo aquí Bar A Igual 30? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pasa con? ¿Qué va a imprimir aquí? ¿Va a imprimir 20? ¿Va a imprimir 30? Será un error de sintaxis Porque la variable está dos veces definida ¿Qué va a pasar? Voy a grabar los cambios Regreso al navegador Recargo Y obtengo de nuevo 20 Pensemos por qué pasa eso El motor de JavaScript Cuando llega aquí A la primera función Y entra A este bloque Genera un nuevo contexto Genera un nuevo contexto Es decir Reserva en memoria Todo lo que esté dentro De esta función Pero no la ejecuta Solo la ve Cuando ya llega el intérprete Y llega a barrer línea por línea Aquí dice Ah ok Voy a definir dentro de este contexto La variable A Y aquí Me está pidiendo que la imprima Lo hace Y sale la función Aquí termina Sale la función Listo Imprime A ¿Qué pasa si yo quito? Con doble pleca Pueden poner ustedes comentarios Ya vamos a ver una sección Dedicada solo a comentarios Que se van a divertir mucho con eso Si yo quito esto ¿Qué va a pasar? Va a dar error Voy a utilizar este de acá ¿Qué pasa? Voy a grabar los datos Regreso Y aparece 30 No hay un error de sintaxis Aparece 30 ¿Por qué aparece 30? Porque cuando llega la función De JavaScript Cuando llega el intérprete Y mira Ah, ok Primera función Entra A esta parte Esto es para JavaScript Esto es como que no existiera Y dice Ah, ok Ok Quiere que imprima A Entonces lo primero que hace JavaScript Es ver en el contexto de la función En el entorno O ambiente de esta función Si existe la variable A No existe Ah, ok Entonces Vamos a introducir un nuevo concepto Que se llama Entorno global Otra vez Es Lo que hace es Ver en el objeto global Si existe La variable A Ok Entonces No existe dentro de la función Ok Vamos a chequear en el objeto principal En el objeto global Ok Salgamos Objeto global Ah, ok No Aquí tenemos la variable A A es 30 Lo que quiere es que imprima 30 Eso es lo que está pasando acá Ok Si ya quito Esta línea de acá Y grabo No existe A en ningún lado ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que pasa? Bien Aquí sí Tira un error del JavaScript En la línea 8 Dice No se agarró de la excepción ¿Verdad? Hay una referencia Error de referencia A no está definida Tiene sentido ¿No? Porque A no está No está puesta en ningún lado del código Pero ¿Y qué pasaría Si yo acá abajo Aquí abajo Aquí abajo Digamos muchas líneas De código bajo Y digo Var A Igual 40 ¿Qué creen que pasa? ¿Funcionará? ¿No funcionará? Piénselo un momento ¿Qué? ¿Ya pensaron? ¿Qué va a salir acá? ¿Recargo? Undefined No hay error Está undefined ¿Por qué? Mucha gente dice Ah no JavaScript Es simplemente Es un lenguaje interpretado Sí Es interpretado Pero en contexto Es decir JavaScript barrió todo esto Al principio Antes de ejecutar las funciones Antes de ejecutar estas funciones Ya JavaScript llegó Y leyó todo Recuerden que para JavaScript Esto es como si estuviera cerrado Para JavaScript Solo miró esto Function Ya Eso es todo Aquí hay una invocación de función Y aquí reservo en memoria La variable A Entonces Cuando yo llego y llamo La función A existe En el entorno global A existe Entonces No existe dentro de este contexto de la función Entonces sale Al global object O al objeto global Sale Y ahí chequea O revisa Y sí existe una A Está definida Pero en este momento A no tiene ningún valor Claro Es buena práctica Cuando vayamos a utilizar las variables Que estén definidas correctamente Esto puede llevar a unos errores Bastante extraños Entonces de esta manera Sí tenemos el 40 Muchos van a decirme Ok Ya vimos las funciones Pero y los procedimientos Esto es algo bien interesante En JavaScript Las funciones Y procedimientos Son iguales Por decirlo así La Uno se espera O sea En otros lenguajes de programación Uno tiene el procedio Por ejemplo Tiene esta palabra O un sub En otros lenguajes O un void Por ejemplo Void Pero para los que no ¿Verdad? O sea Eso no existe en JavaScript JavaScript solo hay un tipo De Instrucción Y es la función No hay un procedimiento Ahora ¿Por qué dicen eso? Bueno Pero esto es un procedimiento No, no Todas las funciones De JavaScript Todos los que Antes se conocen como Procedimientos y funciones Todos Solo existen funciones Todas regresan un valor Bueno Aquí me van a decir Bueno, aquí no está regresando nada No está regresando nada Quiero Demostrar esto Voy a quitar estas dos líneas de código Voy a quitar estas dos líneas de código Voy a dejar solo function Primera función Vamos a ver Aquí a la consola Voy a limpiar esto Y yo voy a escribir El nombre de la función Primera función Y le doy enter Que regresó Undefined Ok Miren En el window Le doy enter Voy a abrir esto Cuando tienen la La consola Pueden presionar Control F O Command F Y buscar aquí Primera función Enter Y aquí está En nuestro Objeto global Se definió La función Primera función Y aquí está La definición De la misma Ven Argumentos Esto ya lo vamos a ver Yo no definí argumentos Yo no definí el color No definí el largo El nombre Si lo definí Como primera función Esto es algo que Ya el motor de javascript Cuando definimos funciones Lo crea por nosotros Aquí está de nuevo el proto Esto ya vamos a entrar En materia Y el prototype Ya vamos a entrar en eso Entonces tenemos argumentos El color El largo Y el nombre De la función Que es esta Regresó un valor Regresó Undefined Esto Al momento En que javascript Lee todo esto Nosotros podemos Ejecutar funciones Podemos ejecutar Las funciones Antes De que estén De que estén Definidas Por ejemplo Esto también Es otra demostración De por qué Javascript llega Y barre todo esto Y luego ejecuta Línea por línea Cuando llegue a este punto Javascript ya sabe Que hay una función En la página Que se llama así Y va a ir directamente A este procedimiento A pesar de que está Más abajo del código Y no va leyendo Línea por línea Voy a recargarlo Y obtengo otra vez El 40 Llegó aquí Saltó aquí adentro Y luego regresó Y siguió Ok Otra cosa interesante De las funciones Como habíamos dicho Las funciones Siempre regresan Un valor Aunque No estén definidas acá Yo digo Bar A Es igual Al resultado De primera función Así Perdón Punto y coma Si yo hago esto ¿Qué valor va a tener A? OnDefined Todas las funciones Regresan un valor De hecho Todo regresa un valor En Javascript Ajá Este Igual Es un tipo De función especial En Javascript Lo que hace es Agarrar Los dos valores Los procesa Y el Resultado De esta parte La asigna Al valor de A Esto es una función Que retorna El valor De la segunda parte Voy a grabar esto Y quiero que miremos Otra cosa En el window Vamos a ver Vamos a buscar aquí Uf Lo malo es que aquí va a estar Como hasta aquí abajo Lo que es el A El valor de A ¿Qué valor tiene A aquí? Aquí está A OnDefined Tengan mucho cuidado Porque si ustedes No le ponen El paréntesis Voy a cambiarle el nombre A mi función Para que sea más fácil De ver en la pantalla Window Allá ¿Qué pasa si ustedes No le ponen ¿Qué pasa si ustedes No le ponen Los paréntesis? Simplemente No están invocando La función Voy a poner aquí Invocada No le están poniendo así Mi función Primera función Pero no la estoy ejecutando ¿Qué va a pasar? ¿Va a dar un error? ¿O no? ¿Recargo? No dio error ¿Qué pasa si yo escribo aquí Mi función? Le doy Enter Apareció la definición De la función Todo regresa Un valor Inclusive puede regresar La definición De una función En este caso Retorna un objeto Que es una función Interesante Ahora nosotros podemos llegar Y decir Acuérdense que aquí se llama Se llama primera función Pero yo puedo hacer ahora Mi función Mi función Estoy llamando Este variable Paréntesis Y le doy Enter ¿Ven? Aparece invocada Invocada Interesante ¿No? En este caso Lo que estoy diciéndole Es que cuando Se ejecuta esta línea Quiero que mi función Obtenga el valor Mejor dicho Obtenga la definición Completa de este objeto En pocas palabras Mi función ahora Es un objeto Que va a apuntar A primera función No se preocupen Yo sé que esto Es algo como Extraño Pero ya vamos a Profundizar en eso Un poco más adelante Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego